Un sujeto de 77 años fue detenido por agentes del CICPC por ser el presunto responsable del asesinato de cuatro miembros de una familia ocurrió el pasado 30 de septiembre en el estado de Falcón. El director de la policía científica, Douglas Rico, detalló que el sexagenario identificado como Emilio Medina habría cometido el delito al no aceptar que su expareja decidiera terminar la relación. Según la hipótesis, Medina presuntamente también acabó con la vida de la hija de Dicis Dalimar Monge, quien habría intentado defender a su madre. Rico indicó que el sujeto posteriormente habría matado a la otra hija de su expareja, Daimaris Monge, de 17 años, y a su yerno, Enderson Álvarez, de 29, quienes habrían llegado a la casa luego de los dos primeros asesinatos. Indicó que Medina le quitó las prendas de vestir a Álvarez para simular un homicidio o suicidio, entre ellos para darse a la fuga. ¡Gracias!